La situación invernal en La Estrella cada vez es más preocupante. 800 personas tendrían que ser evacuadas de las zonas de alto riesgo que tiene esa localidad. Catalina Botero, ¿cómo avanza la atención de esta emergencia en La Estrella? Buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Pues la situación en el municipio de La Estrella es desoladora. Las caras de angustia y de tristeza se evidencian en los más de mil siderenses que deberán evacuar sus viviendas en pocas horas por encontrarse en situación de riesgo. Este es el panorama que se vive hoy en el sector Himalaya de La Estrella. No hay nada más que hacer, sino seguir adelante. Más de 800 personas tendrían que desalojar sus viviendas por encontrarse en zonas de alto riesgo en los sectores del Himalaya, Calle Vieja, Ancón y La Virgen principalmente. Estaríamos hablando de alrededor de 800 personas. Estaríamos hablando de unas 223 familias. Los más damnificados claman por una ayuda, pues hace más de 12 días sus vidas tienen un rumbo incierto. Es que como no quedó nada, entonces uno es como esperando a ver qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar y no pasa nada. Señorita, yo voy a sacar las cosas de la casa. ¿Dónde las voy a meter? A quien la administración municipal no le haya notificado que debe salir de su vivienda, no tiene que hacerlo. Sin embargo, pidió comprensión a quienes deben abandonar sus hogares, pues la prioridad es preservar la vida. El pánico colectivo se siente entre todos los habitantes de los sectores afectados. Ya cuatro personas han debido ser hospitalizadas por crisis nerviosas ante la gravedad de esta situación invernal que vive el municipio de La Estrella. Por supuesto, vamos a seguir muy pendientes de esta situación. Sigan ustedes con más noticias en Hora 13, cubrimiento total.